Voy a cambiar mi nombre de usuario a nadie. De esta manera, cuando la gente publica algo estúpido, le doy me gusta. Y de verdad, a nadie le gusta esto. Que se haya robado un palo para hacerlo. Espero que te mides atentamente. Tengo un montón de chistes sobre personas desempleadas. Pero, desafortunadamente, ninguno de ellos parece trabajar bien. Me seguía preguntando por qué. Veía crecer la pelota de béisbol. Entonces, la pelota me golpeó. Estoy tratando de organizar un torneo de búsqueda. Pero los buenos jugadores son difíciles de encontrar. Para el tipo que inventó el 0. Gracias, Ponyata. Un hombre invisible se casa con una mujer invisible. Los niños, nada que ver. Hice un gráfico de todas las relaciones pasadas yo estuve recientemente. Era un eje. X. Y un eje. ¿Por qué? Dije a mi esposa que dejara de dibujarse las cejas tan altas. Ella parecía sorprendida. Le dije a mi esposa que quería que me cremara. Ella agendó una cita para el martes. Ayer comí una comida para niños en McDonald's. Su mamá se enojó mucho. ¿Qué le dijo el corazón al papel higiénico? Yo palpito y tú pal culo. Yo palpito y tú palpito. ¿Qué le dijo?